Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Venderé, debería Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empujar Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro estaba que tú aún me querías Hoy al ver que todo acabó Yo no daría Para volver A empezar Día a día, te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez me perdiste mi vida? Y hoy al verme tan solo sí Y no daría Para volver Y no daría ¿Quién me iba a decir que una vez me perdiste mi vida? Y no daría ¿Quién me iba a decir que una vez me perdiste mi vida? Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Para volver A empezar Y aunque siempre Tú me contó amor Hasta el final Y seguro ya está Que tú aún me querías Hoy al ver que todo acabó Él no daría Para volver A empezar Día a día Te hacía esperer Un poco más Y de mí me iba a decir Que una vez Me perdería Y hoy al verme Tan solo sí Y de no daría Para volver Para volver A empezar Y yo que siempre Jugué con tu amor Hasta el final Y seguro ya está Que tú aún me querías Hoy al ver que todo acabó Este año Gracias.